Indiscutiblemente, digamos que esto viene a reforzar los compromisos ambientales del país. Por eso también es una de las cosas importantes que el país haya decidido respaldar el acuerdo, porque no solo es un compromiso internacional, sino que debe de obligarlo desde el punto de vista formal, pero también moral, a tener un mayor cuido y protección de nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales, y particularmente las áreas naturales protegidas que, como todos sabemos, están sufriendo un proceso importante de deterioro. Creeríamos enormemente que a estas alturas el presidente se retracte en este tema. Nosotros creemos que lo hizo ante un foro serio, creemos también en la seriedad del gobierno y esperaríamos de que el presidente de la República mantenga su palabra, que la dijo delante de una parte importante del directorio del Banco Mundial, y no esperaríamos una sorpresa desagradable de parte del presidente de la República.